Buenos días, buenos días mis amigos hermosos, aquí de nuevamente enseñándoles cómo me quedaron los planes, el plan de, ¿cómo se llama? de vainilla, este es el plan, les dije, ya les subimos el video de los planes ¿y aproximadamente cuánto tiempo se tomó con el agua? como los hice en baño de maría que le llaman, los puse así, vieron que los puse en una bandeja, me tardaron una hora con 40 minutos una hora con 40 minutos, porque lo hice en baño de maría, pero si usted lo mete así nomás, este es también rápido así que miren, aquí está el de café y aquí está el de, y aquí tenemos unos deliciosos plátanos fritos pero no ha dicho que esto fue, alguien se lo requisó saludos para el hermano Brian vamos a ver si sale, ¿ok? suerte tengo si me sale suerte tengo si me sale creo que lo tengo que pinchar con el chile alguna vez que sale así, sin necesidad de desmultiarlo, así oh manita Rafita ¿ya está tu café? mira, puro teléfono, puro teléfono sí, puro teléfono, puro teléfono ¿que no le voy a dar vuelta? como no, pero creo que... ay, esperá aquí está el de vaixnilla aquí está el de café y este es el de café este el de café queda bien morenito y ahorita estoy de... vamos a hacer la prueba tienen en el saludos para hermano Brian el esposo de la hermana Alba vamos a ver si se nota es muy bien no, tiene que dar maturo tengo que, tengo que dar más tengo que darle maturo vamos a ver a quien se les antoja este montoncito de plátanos para que coman con un cafecito en esta deliciosa y hermosa mañana que Dios nos ha regalado vamos a ver ahora para que vean que no los he comprado y no que los he hecho ay, Jesús amado para que vean que sí los he hecho en casita miren ahí está el té el chile y la miel ya no la vayan esta maría a usted le gusta con la miel a lot bastante wow está super cute sí le gusta tú que piensas ¿cuánto da? ¿cuánto da? no, ahorita no lo he probado yo te voy a dar ya vas a ver porque con verlo no hay que pagar ¿qué? pero sabían que es tu esposa miren cómo es y dice que me quiere matar quizás me quiere hoy vamos a desmoldar el de café allá leche y agua el moldecito miren yo lo quería así pachito favor ¿qué pensabas que iba a quedar más? hay personas que les gusta echarle queso crema esa filadencia que le llamo pero si me lo regalan me lo como pero no es que yo cuando hago yo le ponga de ese no estos bichos o no porque no les gusta así a los bichos míos otra vez es que pienso que se me ha para que vean que yo los he hecho no los he comprado ni soy una profesional aquí desmoldando está volado no, creo que me gustan también la ayuda esperate ya lo voy a echando es que a esta manera se le gustan bien estos estos son los famosos plan casero café vainilla este es el de café y este es el de vainilla coffee dice que quiere probar para ver si saludaste a los amigos pasan sin ningún buenos días ningún nada saludaros good morning por la mañana así que están esos deliciosos planes caseros miren así que como dijiste de cualquier de café o de café y es la prueba si miren que rico queda bien durito miren vamos a ver y le vamos a dar el suelo ve mi café ¿cómo está? al cielo este sí te gusta está rico te gusta más que el otro que tiene crema ojo si es que le queda un gustito de café bien rico ¿te gusta más este? diles a los amigos ahí que lo intentan hacer a las muchachas que lo hagan que es fácil está rico o predique pues de hacerles ahorita no acaba de dar el cara de qué me acabo de levantar pues sí pues ¿qué piensa? no, está rico ok no yo pienso está rico no ya está aprobado por ti que esta receta sí está rica voy a querer otra cora vamos a querer otra cora ok vamos a ver ¿qué es el vainillo ahora? no no, también me gusta bueno, voy a probar el otro tengo que probar el otro el juez juez yo soy el juez de los chavones él es el juez y el te vainilla los dos te van a gustar los dos no lo sé pues odió desde que hice los planes anoche ya le subimos el video él estaba de fregar porque quería que quería y yo Rafa están aguados porque cuando usted lo acaba de sacar del horno no se puede desmoldar se me hubiera quebrado todo ya viste me costé como a las dos y media esperando y ya estaba esperando que quería inventado flan si vos querés le echas así mira mire ya fue cortado imagínate cortamos en vez de uno acabarse uno los dos ay goloso goloso ¿cuál? los dos los dos están ricos pero tu preferencia el café pero mi preferencia el café así mira vos pássale tu pedazo maya usted yes aquí yes así yes está rico está rico 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 mire hermano Brian dígale hermano Elvita mire facilísimo mire aquí viene usted y le echa el la mielcita la mielita mire esto es un delicioso plan casero mis amores mire les hice las dos opciones les hice el de café y les hice el de vainilla mire esto está riquísimo y como es un desayuno que ahorita nosotros estamos haciendo para acompañarlo yo hice plátanos fritos compré un gran poquetazo ayer usted de plátano estaba embarazo dije yo mire para mí es este mira te llegaron deliciosos va a que ser te gustó el café me encanta ok ok pues rico 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 como es amigos una tacita de café pueden venir aquí ya tienen como puro rey con dos flanes y banano y plátano claro una vida es rico te la llevas poco sí qué más quieres qué más quiero vamos a Cracker Barrel no me quieres ir allá propaganda de productos estoy bromeando hombre ¿cómo me llamas? Cheesecake Factory ahí ya está la cara le hace así miren ajá si te vieron no tiene cerrados ahí hey no estamos criticando a nadie aquí en este canal yo se llamó porque no es mi hija no se vale yo he sido y me pasa un montón de tiempo no se vale no se vale ya está la boca Pandella si usted viera amigo mío más para la chilecita más para la chilecita ajá ya va a ser chuflis chuflis qué pues así que mis amigos gracias por compartir yo comparto con ustedes y ustedes que me ven darles una nueva idea darles qué fácil hacer estas cositas cuando usted tiene nuevos ingredientes miren las áreas más baratos hacerlos que comprarlos o de cualquier manera si no entiendes si vas por ayudarle a la demás gente está bien así que usted puede probar este delicioso flan de café mmmm o un flan de vainilla a nosotros nos gusta las dos formas y un delicioso café y unos deliciosos platanitos fritos porque yo un papacito amargo amargo de el chate de azúcar no porque los que usted comienes dulces este lago le gusta en estas cosas pero cuando yo las hago dice si otra gente también se lo come en su pasito porque ok pero así mis amores gracias feliz año nuevo para todos los que nos ven bendiciones a cada uno gracias que Dios conceda los deseos y los anhelos de su corazón ok pórtense bien que nada les cuesta bye